Después del despiste que tuvo en la carrera Panamericana 2014, el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez se alista para participar en la 48ª edición del Rally de Medianoche 2014, que se realizará este 7 y 8 de noviembre en San Luis Potosí. Esta es la penúltima fecha del Campeonato Mexicano de Rallys de Velocidad, en la que se mantiene como líder de dicho certamen Pancho Name, seguido de Emilio Velázquez y en tercer sitio Ricardo Cordero. Cabe mencionar que esta ajusta de motor arrancará este viernes a las 9 de la noche, teniendo como salida la plaza de fundadores de la capital potosina y se tiene confirmada la presencia de los mejores realistas de México. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.